Mami échate pa'ca, te quiero vacilar Yo quiero que esta noche bailes hasta que no puedas Y échate pa'ca, te quiero vacilar Yo quiero que esta noche bailes hasta que no puedas más Y esa nena quiere más, 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 más Y su cuerpo pide más, 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 más Y esa nena quiere más, 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 más Y su cuerpo pide más, 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 más Mami échate pa'ca, te quiero vacilar Yo quiero que esta noche bailes hasta que no puedas Y échate pa'ca, te quiero vacilar Yo quiero que esta noche bailes hasta que no puedas más Vamos a agotar la fiesta, bailando hasta que amanezca ¿Qué te parece si te acercas? Te aprieto y no te molesta Esta noche quiero más, por eso vine a darte más Quiero que tú sientas más, de lo que te puedo dar Y esa nena quiere más, 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 más Y su cuerpo pide más, 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 más Y esa nena quiere más, 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 más Y su cuerpo pide más, 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 más Y esa nena quiere más, 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 más Mami, I know what you want Yo sé lo que tú quieres, mami, más y más Échate pa' acá, te quiero vacilar Yo quiero que esta noche bailes hasta que no puedas Échate pa' acá, te quiero vacilar Yo quiero que esta noche bailes hasta que no puedas más Contigo me desespero, pero que por gasta te quiero, quiero Tú me pides más fuego, fuego y hasta gritar no puedo, puedo Ya, yo quiero verte sudar Échate pa' acá, te quiero vacilar Tú me desespero, y échate pa' acá No aguantamos el tiempo, vamos a hacer una guerra ¿Cómo baila mi morena? Mira qué lindo es No aguantamos el tiempo, vamos a hacer una guerra No aguantamos el tiempo, vamos a hacer una guerra